Mira, es curioso porque yo soy actor y he hecho también una novela ya que está por salir este año. De verdad. ¿Cómo se llama? Se llama Intriga tras cámaras en mi país. No sé si salga en diferentes países, ¿no? Me encanta, vamos a estar pendiente de esta novela en la que tú eres protagonista. De seguro va a estar buenísima. Y cuéntanos un poquito, ¿tu papel es una persona que es buena? ¿Eres el villano? ¿O qué? ¿Tienes cara que eres bueno? Sí, sí, soy el bueno. Soy el bueno de una historia. Se llama Diego, el personaje. Y va mucho conmigo, ¿sabes? O sea, cuando yo recibí el papel, esto lo empezamos a filmar en el 2018. Sí, 2018, 2017. Y me gustó mucho porque eres mucho de lo que soy, ¿sabes? Y como músico, además tengo la canción de la novela como tal. Tengo las canciones en la trama, que son mías también. Pero coincidimos mucho el personaje y yo porque es un chico muy humilde. Es un chico que le encanta hacer canciones y conquistar a esta chica que es la protagonista también. Y que sufre mucho durante la historia y más o menos como el patrón, ¿no? De las novelas latinoamericanas. Pero sí, fue sencillo llevarlo, la verdad.